hey querido raza como andan espero que estén súper bien yo soy Vox bienvenidos a mi canal y un vídeo más de esta vez no es un vídeo de New World es básicamente para dos cosas uno disculparme por el día de ayer y antier que no tuve internet y todo gracias a los pendejos de Total Play es decir yo no cuento con este servicio los cabrones de Total Play cortaron mi fibra óptica de Telmex y pues debido a esto me quedé sin internet dos días acabo de tener internet acabo de tener este pues bueno creo que pues de todos modos tendría que haberles avisado de alguna manera lo cual lo hice porque como les comento no tengo internet y sinceramente pues no no pude pero bueno si tú también has tenido algún problema con Total Play puedes poner en los comentarios chinga tu madre Total Play por favor me lo agradecería muchísimo y pues ojalá esto se haga viral no aparte de eso pues bueno la única buena noticia que tengo es que tenemos beta de Overwatch entonces le vamos a estar dando toda la tarde es decir desde ya desde que estás viendo este vídeo puedes ir al link de la descripción del vídeo ahí está mi Twitch puedes pasar a platicar y pues pasar un rato bastante bastante ameno entonces le voy a estar try hardeando todo lo que pueda hoy creo que también vamos a tener los drops activados así que pásale si tú quieres también una beta de Overwatch entonces pues bueno básicamente es eso la neta chinga su madre Total Play y pues espero que a ustedes no les pase lo mismo yo soy Vox y nos vemos en otro vídeo de cualquier juego